Y este es un éxito más, de Publicidades Cosme Sonidos y Bonet, Iván Mendoza Chucha France es Alberto Cruz, sonido Sandy Sonido Angora, Jesús Vázquez Pedro Flores Sonido Ilusión 2000 Sonido Imperial Jesús Morales Osvaldo Orea Sonido La Raza Sonido Jambao, de Freddy Cosme Sonido Tuis, de Rigo y Pedro Y sonido Gabacho, de la Dinastía Cerezo Sonido Masacre Latino Hermanos Chanes Chinatapuebla, a huevo Jaime Reyes, sonido emperador latino Y Lupe Méndez, sonido Machaca Javier Rosales, sonido Tormenta Y esto va para Filmaciones Pérez Y Publicidades Monaca, de Plapa Guerrero Sonido Pachuco, de Abraham Martínez Y esto va para Publicidades Monaco Y esto va para Publicidades Monaco Y esto va para Publicidades Monaco Y esto va para Puebla Record En Chicago Y esto va para Publicidades Monaco